Mata más gente de tabaco que los aviones He perdido el miedo a volar Haciendo la faria de las grandes ocasiones Y en la nube tengo un BMW Y una Playstation, tu foto y un par de postales Sigue escribiendo donde quiera que tú estés Felicidad, qué bonito nombre tienes Felicidad, vete tú a saber dónde te metes Felicidad, cuando sales sola a bailar Y tomando copas de más y se te olvida que me quieres Y tomando copas de más y se te olvida que me quieres Nada más verte le dije mi sentido Que no me esperara levantado Y al volver a casa una nota en el living room Y un adiós en los morros Y desde entonces duermo solo Finito ha acabado, caramba Y pagando los recibos de la luz Felicidad, qué bonito nombre tienes Felicidad, vete tú a saber dónde te metes Felicidad, cuando sales sola a bailar Y tomando copas de más y se te olvida que me quieres Y tomando copas de más y se te olvida que me quieres Tu haces latir mi corazón si te tengo taquicardia Y a veces necesito un doctor que atraco la farmacia Tu haces latir mi corazón si te tengo taquicardia Y a veces necesito un doctor que atraco la farmacia Y señor felicidad, qué bonito nombre tienes Felicidad, vete tú a saber dónde te metes Felicidad, cuando sales sola a bailar Y tomando copas de más y se te olvida que me quieres Y tomando copas de más y se te olvida que hay mi felicidad Qué bonito nombre tienes Felicidad, vete tú a saber dónde te metes Felicidad, cuando sales sola a bailar Y tomando copas de más y se te olvida que me quieres Y tomando copas de más y se te olvida que me quieres Y tomando copas de más y se te olvida que me quieres Y tomando copas de más y se te olvida que me quieres Cada uno no esperaba, de pronto un día Y a mi puerta llamó la alegría Resulta que tenía tu carita Que estaba tan rica Que devoré tu piel, tu carne y tus espinas Y rebañé Tu suco, 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 rebañé Desde el toque sin verano nunca pido ensaladilla Ni antes de dos horas de digestión me tiro al mar He dejado de abusar del tabaco, del café, del tinto y del prozac Pura felicidad Pura felicidad Pura felicidad Pumba chica, pumba chica, pumba chica, pom pom Pumba chica, pumba chica, pom ca chico, pa Pumba chica, pumba chica, pom ca chica, pom pa ¡Hala, Jorge! Que ya no decimos ni un de ustedes Ya, ya, ya Esto está cobrado Esto está cobrado Esto está cobrado ya